Quiero decirle algo a mi amor Y si Voy a usar las redes sociales Para decirlo Porque es la verdad Él le pone más atención A su teléfono A su Facebook A su familia Camille misma Y amor Sí Sí estoy tomando ¿Qué? ¿Cómo dices tú? Que una mujer con una cerveza en la boca Da asco Porque tu mamá te inculcó Que las mujeres no toman amor Pero hoy 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 yo quise tomar Ay amor Yo no soy tan mala como Paquita la del barrio Ya ves que Paquita la del barrio dice Tres veces te engañé La primera por coraje La segunda por capricho Y la tercera por placer No amor No amor Yo soy más culera que Paquita la del barrio Porque yo Te amaba Yo Sentía que tú eras todo para mí Y tres veces te lo advertí ¿Qué te dije? La primera No me gustan tus amiguitas del trabajo ¿Cómo se llevan, no? Te lo dije Te dije No me gusta esa amiga que tienes en Facebook Te lo dije Y me tiraste A loca Y a culera Y me dijiste Que eran amigas de México Que era tu prima Ah Porque para siempre Siempre Para todo Tienes una pinche explicación Amor La segunda A todas esas putas viejas modelos Les pones likes A tus amiguitas de México A tus primas Ay, le ponen likes Aunque traigan putos filtros ¿Qué dices, amor? Una vieja así Uy ¿Qué le haría, cabrón? ¿Sabes qué? Así como tú me ves Con las tetas colgadas Con esta panza llena de estrellas Así sienten esas amiguitas por ti Y si se acuestan contigo Te hacen Es porque quieren algo No por cómo te ves Porque esas viejas Vuelan alto No como tu vieja Que nada más vuela A donde tú la lleves Perdóname Perdóname Pero es que Así son sus calzones Del güey Estoy echando mocos Así como le echan Muchas balas La tercera La tercera ¿Te acuerdas, amor? Te dije Amor Quiero salir con Bexy Quiero salir con Daniela ¿Y qué dices? Esas viejas no me gustan Porque son unas putas Son una mala influencia para ti Todas mis amigas Son una mala influencia Son unas putas viejas Chismosas Problemáticas ¿Y tú qué, amor? Tus amigos son El monje El cura El pastor Tus amigos son Los santos O tus amigos son Los que te dicen Échale Échale, cabrón Échale Así como Una vieja es bien puta Si la ven con una cerveza Pero no es puta Si tú se la ofreces ¿Verdad, amor? Esas viejas Cuando te vas con tus amigos En el club Y le sacas Tómate una, mija, conmigo No, es que está bien buenote Le quieres sonar los huesitos Pero tu vieja Ni una puta cerveza No, esa es mi señora Respeten Ay, amor Fíjate ¿Ya ves? No hagas Lo que no quieren que te hagan Y a mis amigas Les pido perdón Porque La neta Estaba cegada No sabía Por lo que estoy pasando Ni por lo que estaba pasando Y pues Todos cometemos errores Y a veces Hay que creerle a su marido Porque pues es el que trae el pancito a la casa A veces uno aguanta Cada estupidez Porque se siente Que no tiene fuerzas O que nadie la apoya Y por eso hice Lo que hice Y por eso salí mal Con ustedes No es que todos ustedes Ganan putas Pero mi marido decía eso Por eso es que me alejé Pero ya ves Mi amigo Mi marido Con sus amigos No queda mal Porque él no quiere ser Un mandilón Ay amor Ay amor Yo me limpio el maquillaje Exactamente No hagan nada Que no quiere que les hagan No humillen No traicionen Y tampoco miren Una fruta Prohibida Como lo que ustedes Quieren tener Porque así como esa fruta Está prohibida Y ustedes la quieren tener También pueden tener a su esposa Sea el físico Que ya tenga Una mujer No enamora Por lo que ella es Por fuera Sino por lo que ella es Por dentro Su forma de expresarse Su manera de tratar a la gente Su manera de tratar a los hijos Su manera de mantener su casa Hay hombres que se piensan Que tienen a esa mujer Ahí dominada Pero tanto está la gotita La gotita en la piedra Hasta que le hace un hoyo Y eso con una piedra Y ustedes mujeres No se sientan Que están agobernadas Y enforzadas Estar con un hombre Que no las aprecia Ustedes tienen que ser Más inteligentes Le tienen miedo a ese hombre Porque las va a golpear Pero un hombre Que le pone la mano Encima a una mujer No vale la pena Si tú permites Que un hombre te toque Tan siquiera te haga así Te cale el pelo No vale nada Ustedes tienen que salir De ese pozo Esa es la vida que quieren Para sus hijas Y sus hijos Ustedes quieren que sus hijos Sean unos maltratadores Y que sus hijas Sean abusadas Wow Así siento yo Me da coraje Que hay muchas mujeres Que no pueden salir adelante Hacia ella sola Siempre tienen que estar pendiente A lo que diga la gente Al alrededor A que su marido Siempre tenga una excusa Para decirles Y le coma la mente Ustedes no piensan En las enfermedades En el SIDA En el ESPILI En todo eso No estoy en contra del SIDA Porque hay gente Que tiene SIDA ¿No saben por qué? Por confiar Por confiar Por confiar en su pareja Hay gente Que no buscaron eso Hay gente Que le llegó de sorpresa Y sin esperárselo Porque confiaron Y tuvieron Esa gran cosa Contra esa persona Y dijeron Yo le tengo fe Le tengo confianza Y chingaste Ya te pegó Ya te enfermó Hasta si quedaste embarazada Hasta tu bebé Chingaste Y no estoy en contra De nada De la enfermedad Pero ustedes mujeres Tienen que ser más listas Que estos hombres Que tienen un hombre borracho Y ustedes no pueden tomar O sea ¿Cuál es el pedo? El chiste es Que ustedes como pareja Se miren más como amigos Antes que ser una pareja Porque hay personas Que les gusta hacer Pero no les gusta Que hagan Hay personas Que tienen amigas En el Facebook Y todo Pero cuando la mujer Tiene un amigo No, que ya te está cogiendo Que chingado estás haciendo Con ese hombre Que quién es ese hombre Ese es el paño Que muchas mujeres Tenemos aquí Pero ustedes tienen que ser Más fuerte que ese paño Así que Salud Una buena reflexión Salió de mi alma No manches Hasta bien chingona